Pues vamos con la última actuación Ana, ¿sabes bien? No sé Hay mi magdalena que ha llenado un poquito ¡Ay, qué niña! ¡Ay! Vamos con la última actuación, Ruth Pérez, al escenario ¿Quieres la banqueta? Vale, porque me imagino Voy para allá Tú puedes coger lo que quieras Los elementos del escenario son de los artistas ¿Cómo estás, chiquitina? Bien ¿Bien? Última oportunidad Es difícil, yo lo sé Hay un nivel brutal Solo puede pasar uno Y eso me duele a mí el corazón Porque sois todos maravillosos Es verdad Dile a curado, edad ¿Y qué vas a cantarnos? Tengo 15 años y voy a cantar el Ave María de Schubert ¿De cuál? De Schubert ¿Súber? Schubert Schubert No sé si pronuncia así Da igual, perfecto No sé, es lírica la canción Ah, 14 de hecho 15 15 Ana, gente, sordo que estoy Y que no hablas alto Cariño, yo me voy a bajar Ya quiero que pase esto ya rabido Porque estoy sufriendo toda tarde Siéntate, dime Esto Perdón, perdón Baja un poquito más Bien así Pues nada, os dejo con Ruth Que nos canta Ave María Un aplauso para ella ¡Gracias! 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 Ave María Ave María Ave María Amén. 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 Amén.